Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenido a este video súper súper especial hoy Porque te voy a hacer ver algunas cositas que tengo acá en mi armadio Aprovechado de hacer este video porque acá en Europa por falta de espacio Tenemos que hacer un cambio de armadio o de closet a cada cambio de estación Es decir, tengo que quitar todas las cosas de verano de mi armadio Colocarlas en un contenedor, en un envase o simplemente quitarlas de mi armadio Ponerlas de parte para colocar las cosas que voy a usar en invierno Y estaba ya terminando de vaciar el armadio Es decir, de vaciar todas las cosas que tienen que ver con el verano Así que disculpen mi aspecto que parezco una loca Pero he decidido hacer también este video porque voy a optimizar el tiempo Y voy a aprovechar de hacerte ASMR Mientras tanto me quedan solo dos cositas acá Que las dejé a posta Para comenzar el video Quitando ya las últimas dos cosas de verano que me quedaron en el armadio Son estos dos vestidos, entre otras cosas son vestidos que compré a posta Exclusivamente para usarlos en el canal prácticamente Pero nunca los llegué a usar porque son extremadamente abiertos en el pecho Y luego les saco ver Mira Básicamente esto iría así Ves, quedaría muy abierto y luego No es tanto que no me guste porque a mi me gusta usar muchos vestidos abiertos y ligeros en verano Pero últimamente YouTube bloquea todo, 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 todo Lo que tiene que ver con el video Si estoy muy sexy Igual este es muy, muy abierto, ¿no? De verdad Que vinieron muy exagerados en la escolatura En el escote Así que los tengo que van a arreglar Y fue una pena porque están súper nuevos No los pude tampoco usar en mi vida cotidiana Pero espero ya el próximo año poderlos usar De repente los llevaré a la costurera para que los cierre un poquito Ok Así que dejemos esto de aparte Y ya aquí colgaditos Tengo ya las cosas pesadas de invierno Mancas largas Suéteres, etc, etc Quería abrir con ustedes unas cositas que me llegaron Que son cositas que compré en internet hace poco Y eran todas prendas de invierno Así que no las he abierto Las voy a abrir ahora En este momento Porque me llegaron hace poquitos días Espero que me queden bien No me las voy a medir Pero las voy a mostrar No se logra ver muy bien porque es negro Este es el primer vestido que abrí No se logra ver muy bien porque es negro Es manca larga Y la verdad es que ya lo veo como muy grande No se logra apreciar Así que ya esto lo dejo por acá para medírmelo Tengo otra por acá No se logra apreciar Este está muy lindo Este terciopelo Vino tinto Vino tinto Un color que se usa mucho acá En invierno sobre todo Y sobre todo En las épocas navideñas Que ya vienen, ya vienen Es la única cosa positiva de que haga frío Es que Quiere decir que la navidad se está acercando ¿Quién está conmigo? A ver Debería ser un vestidito corto Sí Este creo que me queda bien Igualmente me lo tengo que medir Este que tengo acá Está súper 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 chulo Es básicamente Compré un blazer ¿Qué? 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 Bueno la verdad es que no entiendo porque dentro de la bolsa habían dos cosas Así que no sé si son dos cosas que había pedido ¿O es el mismo blazer enviado dos veces? A veces un poquito de suerte Tengo yo también Vamos a ver No sé Miren que lindo, es divino, me encanta Es un tipo de azul marino No sé si se logra ver este tipo blazer vestido Espero que eso no se escuche muy fuerte Este creo que me queda bien Vamos a abrir el otro, que no me acuerdo Evidentemente tal vez pedí el mismo vestido en dos colores Es posible, no me recuerdo Porque esto lo compré en un negocio en internet Que viene desde la China Así que seguramente lo pedí ya hace al menos un mes Para que me llegaran estas fechas que comienza a ser frío Vamos a ver que hay en el otro En el otro paquete Si este es negro Me parece que es igual pero negro Pero miren acá No Ya vino sin un botón Está sin un botón No Lo ven, lo ven cuando yo les digo que tengo mala suerte En vez de buena suerte ya me parecía raro que me habían enviado vestido doble Sin haberlo pagado No Me llegó lo que pedí Y uno de los que pedí está sin botón Que rabia Para más en negro Aquí las nenas que me estén viendo saben que El vestido negro es siempre el que más se usa Por último Y aquí seguramente van a iniciar a hacer los cerditos Comentarios Un sostén Transparente Es un sostén un poquito particular para usarse Con escotes en la espalda Que ya no usaré hasta el próximo año Así que me parece que fue muy estúpido comprar este sostén en este momento Pero bueno Ok También ya abrí anteriormente las Los bikinis Y la lencería Porque pedí varias cositas nuevas Super lindas Pero no las muestro Porque si no comienzan todos los cerditos del canal A hacer comentarios indebidos Como si nunca hubiesen visto unas panties Ok Por aquí les muestro una cosa interesante Ya va Tengo acá las partes donde pongo mis joyas En realidad bisutería Porque de cosas costosas De verdad que tengo muy poquitas Y han sido todas regaladas Aquí tengo una cajita muy especial Porque Tengo Dos Dos pares de cercillos de oro Que me regaló Mi abuela No sé si se logran ver Estos son con Esmeraldas Y estos son dos corazoncitos de oro No sé si se logran ver Tengo mucho tiempo que tengo sus arcillos Creo que el huequito se me cerró ya Pero son dos cositas Pero son dos cositas Y tienen mucho valor especial para mí Porque me los regaló mi abuela Y viene ya casi que Ponerme a llorar Estos en cambios En un cumpleaños En un cumpleaños Me los regaló Mis cuñados Me los regalaron En un cumpleaños Para hacer sillos de Perlas Que he usado Poquísimo Y aquí En esta cajita Tengo La Bisutería Pulseras Cercillos Anillos Que casi ni uso Y que de verdad Se me olvidan Prácticamente Que existe Antes usaba mucho más Cosas de este tipo A ver Ahora ya casi no las uso Porque se me olvidan Ponérmelas O me da pereza Y debería usarlas Sobre todo Para el canal Porque Tienen Buen sonido Estoy viendo Estoy viendo Que la encuadratura A veces Me hace ver Una cara Enorme Pero en la vida real No tengo una cara Así de grande Así que En la vida real No tengo una cara Así de grande Así que por favor No se preocupen Y no crean Que estoy tan gordita También tengo También tengo acá Un par de guantes Seguramente Son cosas que pedí Para el canal O que compré Para el canal O para hacer Algún Roleplay Que no termina Haciendo Porque estaban Todavía Empaquetados Así que Quizá para que Los ordenen Si ustedes Sabieran Todos Los roleplays O todos los objetos Que tengo De videos Que quiero hacer Y ya luego No hago Porque son O proyectos Muy ambiciosos La gran mayoría O porque se me olvida O porque Me arrepiento Sucede mucho Entre otras cosas Si les viene A la mente Alguna idea Novedosa O nueva Que puedo usar En el canal Háganlo saber Acá Bajo en los comentarios Subiendo videos Todos los días De verdad Que es súper fuerte Inventarse cada día Algo nuevo Y pues a veces Las ideas Faltan Pero Espero que Tú me ayudes Con eso Por acá Tengo Por acá Tengo los cinturones Que ahora Tengo que Organizar mejor Porque ya viene La estación En la que Se usan Muchos cinturones Con los abrigos Y así Y con las Camisetas Oversailles Y este tipo De cosas He tenido que hacer Hacen varios cortes Porque choco Con todo Acá Este es uno De los últimos Cinturones Que compré Me encanta Es súper Cute Y lo he usado De verdad Poquísimo Tengo algo así No sé No sé si se logran ver Vamos a ponerlos por acá A tratar de organizarlos mejor La cosa positiva Es que después De este video Voy a conseguir Algunas cositas Ya organizadas Mientras Hice el video Este también Fue uno De los últimos Cinturones Que compré Deberían Hacer Así Doble Evilla De esta manera Está súper lindo Es súper ¿Cómo se dice? Original Me encanta A mí me encanta Tener muchas cosas De plenas de vestir Cosas así Que tengo Solo yo Súper particular Súper ¿A dónde lo compraste? Nunca lo había visto Me gusta mucho Este tipo de cosas Ok Y por acá también Inicio a acomodar Todos los sombritos De invierno Para que ya se acerca Esta me encanta Estilo Parisina Me gusta mucho Este sombrito Inicio a acomodar También las bufandas Dios mío Que ya inicia Todo el frío Inicia el frío Y yo me muero Me muero De frío Ya saben que ustedes Ya saben ustedes Que yo odio El frío Lo detesto Bueno mi corazón Este ha sido el video De hoy Espero que te haya gustado De compartir Un poquito De las cosas Que tengo Acá en mi armadio Hazme saber También si te gustan Más este tipo De videos Con mi voz Un poquito así Suspoke Pero también Como normal Ok Les envío un beso Grande Grande Nos vemos En un próximo video De Xmer Chao Chao Chau 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 Chau